En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Comprar dulces tradicionales como los clásicos ates morelianos será un lujo en este 2014, pues su precio aumentará debido a la ampliación del impuesto especial sobre producción y servicios, reconoció la contadora de la fábrica de dulces La Estrella, empresa pionera en el sector que cumplirá 80 años en el mercado. Nuestros clientes ya no consumen este producto porque dicen, bueno, ahorita comerme un ate es un lujo, si antes me costaba 20 pesos, pues ahora me va a costar el 8% más. Reconoce que ante la precaria situación económica y el alza de precios ya ha comenzado a bajar las ventas en la empresa, dedicada a la fabricación y comercialización de los dulces típicos regionales, a base de frutas frescas como ates, laminillas, jaleas y rollos, que deleitan el paladar de los consumidores desde 1935. Han bajado mucho las ventas, muchos de los clientes nos dicen, sabes qué, pues es que a mí mi cliente de público en general ya no me paga, ya no me paga porque pues no tiene la solvencia económica suficiente para ya pagarme este dulce. Prácticamente ahorita nuestros principales clientes son las cadenas comerciales. Dijo que con esos impuestos ahora sus principales clientes son las cadenas comerciales, las cuales no están dispuestas a perder. Pero estamos de acuerdo que las cadenas comerciales nunca van a perder, entonces a nosotros ya nos implica también cierto gasto venderlos a ellos, porque ellos nos están descontando aparte de ese 8%, otros porcentajes por distribución logística, y nosotros pues no podemos aumentar el precio. La fábrica de dulces regionales michoacanos La Estrella distribuye sus productos a más de 50 tiendas de dulces y a casi 80 años de su fundación enfrenta la entrada en vigor de la nueva reforma fiscal, que incluye la aplicación de un impuesto del 8% a productos con alto contenido calórico, entre ellos dulces de leche, cajeta, jamoncillo y natillas, ates, aleas, mermeladas y frutas cristalizadas o congeladas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.